¿Qué pasaría si el Godzilla del MonsterVerse apareciese en el universo Heisei? Buenas gente, bienvenidos a este vídeo extraño, charla, como lo queráis llamar, en el que hago un what if, ya veis una sorpresa para mi canal, eh, en el que hablo de qué pasaría si el Godzilla del MonsterVerse apareciese en el universo de las películas de la era Heisei. Para ello, debido a cualquier tipo de tontería interdimensional, el Godzilla del era Heisei se teletransportó al MonsterVerse antes de atacar Tokio, y el Godzilla del MonsterVerse se teletransportó mucho antes de los sucesos de Godzilla 2014, pongamos años 80 mismamente. Este vídeo está pensado para gente que tenga ya un conocimiento básico de la franquicia, sus kaijus y armas, sin embargo, tras la historia, hablaré de los kaijus que aparezcan, menos de Godzilla, para dar algo más de explicación. Lo hago al final para no spoilear sobre los que van a aparecer. Originalmente, este vídeo iba a contener ambos universos, pero es que tras escribir el guión del primer arco, me ha quedado ultra largo, y creo que mejor dividir esto en distintos vídeos, y si os mola y dejáis muchos likecitos, quizá me planteé subir también la parte de Godzilla Heisei en el MonsterVerse. Por ahora, comencemos. El comienzo del Heisei Verse Godzilla aparecería tras el teletransporte en las costas de Tokio sin saber dónde se encuentra y sin notar a otros titanes. Ante la visión de una criatura parecida al Godzilla original, el gobierno japonés atacaría con todo lo que tiene al kaiju. Godzilla, enfadado, decide atacar de vuelta a los militares, pero tras un tiempo llegaría el Super X para acabar con Godzilla, y, pese a que al principio éste iriese con los misiles a la espalda del kaiju, el rey de los monstruos lo dejaría fuera de juego con su rayo atómico y lo destruiría derrumbando un edificio encima de la nave, tras lo cual volvería al océano. Esta película sería la que menos cambios tuviese, ya que Godzilla no tiene ninguna razón para atacar a la humanidad más allá de defenderse, y sin el Super X, las armas no le harían mucho daño y se retiraría tras un tiempo. Las cosas al principio funcionarían un poco igual. Tras el ataque de Godzilla, unos científicos recogerían las muestras de tejido de Godzilla que el Super X logró separar con sus ataques y serían usadas por el Dr. Shiragami y su hija para que un país pudiese recuperar toda su flora. Sin embargo, una facción de científicos que también buscan los tejidos, atacan el laboratorio y destruyen los tejidos y matan a la hija. El científico regresa a Japón y dedica su vida a la botánica, cuidando con especial cariño la rosa de su hija a la cual ha insertado el ADN de la misma para que ella pudiese seguir viva. Sabiendo que Godzilla sigue por ahí suelto, el gobierno de Japón contacta con el científico para que les ayude a crear un arma biológica contra el Kaiju, ya que tienen células G pero son incapaces de comprenderlas y buscan al mejor científico, aunque este se niega debido a la reciente pérdida de su hija. Pasan los años y el gobierno es incapaz de crear ninguna arma verdaderamente efectiva contra Godzilla. Pese a que no haya aparecido desde hace años, el gobierno sigue con miedo de un ataque en cualquier momento e insisten constantemente al Dr. Shiragami para que les ayude. Tras un terremoto, la rosa de su hija es dañada y, sabiendo que las células G que tiene el gobierno pueden ser de ayuda, decide formar una alianza con ellos, pero bajo las condiciones de que pueda usar las células G en sus experimentos personales. En este experimento, inocula la rosa de su hija con células de Godzilla y así hacerla más resistente, aunque con terribles consecuencias. Durante la noche, Godzilla, quien había permanecido durmiendo en el fondo del mar, despierta al detectar una señal familiar. Es la primera señal emitida por un titán que detecta desde que el mundo cambió y, por si fuera poco, es muy parecida a la de su especie. Lentamente, Godzilla aparece en la costa japonesa, dirigiéndose tierra adentro mientras los militares intentan detenerle sin éxito. Al amanecer, Godzilla ya ha llegado al lago donde el Dr. Shiragami tiene su laboratorio. Allí se encuentra frente a una especie de planta gigantesca, la cual emite el mismo tipo de señal que él, pero distinta a la vez. Godzilla no sabe qué hacer y decide esperar a que la planta haga algún movimiento, pues puede detectar que aún se encuentra en crecimiento. Quizás una nueva especie de titán. Por desgracia para él, el gobierno japonés ha enviado el nuevo y mejorado Super X para eliminar la amenaza. Disparando misiles uno tras otro, el Super X llama la atención de Godzilla y éste se levanta para atacar de nuevo a la máquina con su rayo atómico. Con esto en mente, el Super X despliega su escudo antirradiación y devuelve el aliento atómico de vuelta al lagarto, pero debido a la intensidad del mismo, no apunta bien y golpea a la planta gigante. Despertando de su sueño, la planta florece y de su capullo se ve una boca llena de dientes afilados. Los pilotos del Super X se quedan estupefactos ante la visión monstruosa y Godzilla aprovecha la oportunidad para golpear con su cola a la máquina y dejarla fuera de servicio. Viollante, ya despierta, agarra los pies de Godzilla con sus tentáculos y le muerde, provocando que el rey de los monstruos caiga al suelo. Con un golpe de sus garras, Godzilla corta los tentáculos de la planta y la hace chillar de dolor. Nuestro Kaiju preferido sigue sin saber qué clase de criatura tira entre sus ojos, pero tiene claro que si no se libra de ella ahora puede causarle problemas en el futuro. Preparando su oriento atómico de nuevo, Godzilla dispara contra Viollante y la hace explotar en pedazos. Tras un trabajo bien hecho, Godzilla comienza a retirarse al océano y, tras horas de caminar y defenderse del ejército, se sumerge de nuevo. Los días pasan y Godzilla se sigue preguntando qué clase de criatura era esa hasta que una señal conocida le despierta de su sueño. Es la misma señal que producía la planta y se mueve en su dirección. Emergiendo de nuevo, avanza por Japón para encontrarse con una criatura muy distinta a la que vio previamente. Sí, es una planta, pero es mucho más parecida a Godzilla que antes. Moviéndose de forma cuadrúpeda, esta nueva versión de Viollante escupe ácido a las tropas militares que intentan derribarla. Godzilla carga contra Viollante y ésta hace lo mismo, provocando un choque entre los titanes de proporciones colosales. Mientras están cuerpo a cuerpo, Viollante utiliza su spray de ácido en el pecho de Godzilla y le hiere, haciendo que se retire un poco. Aprovechando su ventaja, los tentáculos de Viollante azotan a Godzilla, pero el rey de los monstruos los agarra con sus manos y usa el aliento atómico en la bestia floral, incendiándola en el proceso. Viollante utiliza su cola para apagar el incendio de la espalda y seguir peleando, pero Godzilla aprovecha el momento para agarrar la cola y la espalda del Kaiju y separarlas. Tirando la cola a un lado, Godzilla ve como la criatura chilla mientras se desvanece en un montón de esporas y sube hacia los cielos. Triunfante, el rey agarra la cola cortada de Viollante y regresa al océano, pero mientras va hacia su hogar, la cola comienza a retorcerse en las manos de Godzilla y a crecer. El titán la tira al suelo de inmediato y se dispone para atacar con su vento atómico, pero ella es demasiado tarde. Viollante ha vuelto a crecer de forma exponencial y ya no es una bestia cuadrúpeda. Godzilla se encuentra frente a una copia de sí mismo compuesta por enredaderas y de un tamaño mucho mayor. La bestia de plantas mira con curiosidad a Godzilla como si no se acordase del enfrentamiento que tuvieron hace unos instantes. Sin saber nada, la nueva Viollante actúa por instinto primario. Ella es la especie alfa del planeta y frente a sí misma se encuentra otro ser, claramente de una especie distinta, que también envía señales de alfa. Cargando contra Godzilla, Viollante agarra la cabeza del rey y lo lanza contra el suelo para después elevarlo por los aires por encima de su cuerpo. Godzilla, el cual tiene mucha más experiencia de combate que esa recién nacida, aprovecha que está en el aire por usar su cola y golpear el tronco de Viollante, sin resultado. Las enredadoras que forman el cuerpo de la criatura son altamente resistentes al estar en conjunto y la bestia no siente nada por el golpe. Viollante finalmente lanza al rey de los monstruos a la costa, donde cae con dolor. La bestia floral se acerca lentamente hacia Godzilla para rematarle, pero antes de llegar al cuerpo de Godzilla, su instinto de titana alfa desaparece y es sustituido por el de la hija del doctor. Ella no quiere matar a nadie y se siente aterrada del monstruo en que se ha convertido. Durante toda la pelea ha estado luchando con las células G de su cuerpo por el control y, cuando la cola se ha separado del cuerpo principal, pensó que era el momento perfecto para tomar el control de la nueva criatura, pero le ha costado. Recuperándose de nuevo, Godzilla se levanta y comienza a preparar su aliento atómico, pero Viollante no se defiende. En su lugar, la señal que emite el titán ha cambiado. Ya no siente ningún tipo de agresividad. La bestia planta comienza a sumergirse en el océano seguido de cerca por Godzilla. Una vez están alejados de la costa japonesa, Viollante se hunde hasta el fondo y comienza a echar raíces en el lecho marino, donde crece y crece sin parar, hasta formar una isla gigante llena de vegetación y entrar en un estado de hibernación. Godzilla, quien sigue sin saber qué criatura era esa, regresa al fondo oceánico y comienza a dormir en las raíces de la nueva isla, sabiendo que es el único otro titán que hay en este extraño mundo. Mientras todo esto ocurría, el gobierno japonés envió al Super X a seguir las esporas de Viollante que ascendieron hasta el espacio. Allí ven como la planta se ha adherido a un meteorito y comienza a alejarse de la tierra, saliendo del alcance del Super X y forzándolo a regresar. Vale, esto me ha quedado mucho más largo de lo que esperaba. O sea, esperaba hacer un vídeo de 20 o 30 minutos contando todo en ambos universos y al final me he puesto a escribir y escribir y bueno, aquí estamos. Ya llevamos más de 8 minutos y medio seguro que con la edición acaba siendo así. Ahora a hablar de los personajes. El Super X es un arma anti-Godzilla voladora capaz de disparar misiles, balas y compuesta por una aleación de titanio capaz de resistir el aliento atómico de Godzilla hasta cierto punto. Además, está equipada con misiles anti-radiación. En su segunda aparición es mejorada con el escudo del que hablo en este vídeo, capaz de reflectar el aliento atómico de vuelta. Violante es una planta que, al igual que en este Watif, nace a raíz de la mezcla de ADN de rosa, humana y células G. A diferencia del Watif, que he usado concept arts de violante para darle distintas formas, en el original se convierte en una especie de bestia cocodrilo planta mucho más robusta y sin patas. El final es idéntico. Para regenerarse, violantes se dividen en una nube de esporas y vuelan hasta el espacio y volver como nueva. Al final queda donde se ha adherido un meteorito y volando hacia el espacio. La parte de la isla me la he inventado, obviamente. Pues supongo que esto ha sido la parte 1 de que pasaría si el Godzilla del Monster ver si estuviese en el universo Heisei. Como ya dije al principio, dejad vuestros likes, pues si esta llega a, no sé, 20 likes, subir una segunda parte con los arcos de King Ghidorah, Batra, Mechagodzilla y todo lo que falta. Bueno, posiblemente hay ítem más de una parte, pero eso. Si llegamos a 20 likes, hago la próxima. Un saludo a los archivos de Heisei, que como miembro del canal se lleva un saludo en todos los vídeos y si os hacéis miembro del canal recibiréis un saludo en todos los vídeos como él. Como siempre, muchas gracias por verme y permaneced pendientes de la próxima. Adiós.